Muy buenas a todas. Nosotras somos Ana Sopena Moreta y Carmen Olmedo Torralbo y nosotras conformamos el equipo de educación global y emancipadora en Málaga. Nuestra labor pedagógica se dirige a todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria, universidad y también a espacios de educación no formal. Trabajamos desde las perspectivas de educación crítica, feminista, popular y, como vamos a ver también en este módulo, apostamos por incorporar un enfoque interseccional que tenga en cuenta las múltiples opresiones y privilegios para desarrollar herramientas de emancipación situadas. Nuestras temáticas de intervención principalmente son la trata de seres humanos, la educación sexual integral en todas las etapas, la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos, el antirracismo, prevención de xenofobia, la diversidad sexogenérica, la prevención de las violencias basadas en el género y la educación transversal para la prevención de TCA y malestares asociados con el cuerpo y la mejora del autoconcepto para la desarticulación de las múltiples violencias estéticas patriarcales y capitalistas que vivimos. Consideramos que la aplicación de metodologías participativas que contribuyan al análisis crítico y a la activación de simbiótes políticos emancipados es tan esencial como los contenidos propuestos, ya que sirven para acercar y situar estas temáticas al grupo con el que trabajamos y transformarlas en herramientas para la resiliencia y la construcción de formas alternativas de habitar nuestros contextos. Desde nuestro equipo le damos mucha importancia a la estrategia de educomunicación, ya que entendemos que las herramientas comunicativas en conexión con estas metodologías de las que hablamos en lo online y en lo presencial son la base de una educación social transversal. Prestar atención a las formas de comunicar como parte del proceso educativo es tan importante como situar contenidos feministas interseccionales. Esperamos que os sirva y nos vemos en el módulo.